Si visitas el Persa Bio Bio, te damos un gatito aquí en AMD, La Divina Pausa, donde está en Víctor Manuel, entre Placer y Calle Bio Bio. Los mejores golosinas, vas a encontrar empanadas, tiranjú, café helado, café cortado, todo, todo lo que necesitas para después del almuerzo y también los desayunos. Los desayunos vas a encontrar chacareros, sándwiches, todo tipo, tortas, en fin, todo está en La Divina Pausa. Te lo recomienda AMD Noticias y te esperamos aquí en La Divina Pausa, Víctor Manuel, en el Boulevard de las Comidas. Ahí está, Divina Pausa, un lugar imperdible de visitar cuando pases por el Persa Bio Bio, un fin de semana en familia con amigos o lisi llanamente a degustar. Lo que ofrece La Divina Pausa. Repetimos, Víctor Manuel, más tirado a Calle Bio Bio, en Cepacer y Bio Bio. Víctor Manuel, está La Divina Pausa. No te la puedes perder en tu próximo viaje al Persa Bio Bio.